He intentado explicarle al corazón que tiene que aprender a vivir sin ti, quisiera ya no buscarte, pero es inútil, a veces me desespero y... Te llamo cuando ya no puedo más, cuando no se apodera de mi calma, te digo que ya me va a saludar, aunque por dentro se me parte el alma... Te busco cuando ya no sé qué hacer, y finjo que ya estoy de maravilla, aunque presiento que tú sabes bien... Que todavía no sales de mi vida, se podría decir que estoy bien... Se podría decir que ya aprendí a vivir sin ti, que ya no dueles, que ya no extraño, que ya ni siento tu mirar... Que ya no tomo como antes, y hasta olvidé como llorar, se podría decir que estoy bien... Que por las noches ya no le hablo a Dios de ti, ya no le cuento, ya no le pido, que algún día te haga regresar... Me desvelo y me da frío, si alguien te llega a mencionar... Se podría decir que ya aprendí a vivir sin ti, que ya no dueles, que ya no extraño... Se podría decir que ya no extraño, que ya no extraño, que ya no extraño... Se podría decir que ya no extraño, que ya no extraño, que ya no extraño... Se podría decir que ya no extraño, que ya no extraño, que ya no extraño... Se podría decir que ya no extraño, que ya no extraño, que ya no extraño... Y me da frío, si alguien te llega a mencionar, se podría decir que estoy bien. Hasta que entiendo, que ya no somos, que ya no estás, que ya no hay marcha atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.